las podéis hacer de dos como he hecho yo y el enganche de bolsa o una y la cadena luego tiene que hacer la más larga o lo digo en el vídeo cuando lo estamos haciendo si queréis una sana más poner un enganche aquí y otro aquí y solo una asa vale en vez de medir 16 la cadena ponen 35 aquí y aquí entonces ya es la largura para arras del pecho vamos a necesitar cadenas con un metro tenéis de sobra vamos a necesitar piel que queréis comprar piel si no cuero en la tienda de tela yo es que voy a un sitio que se llama curtido y ahí venden silla de monta de caballos y venden botacampera y ahí tienen de todo tienen la piel esta yo compré que venía tres trozos juntos en peso y me costó tres euros y ellos lo venden a restales restales de otra gente que hacen cosas sobra y yo compré que venían tres trozos tres euros me costó argolla para la asa y también os doy una idea que si tenéis un bolso que vaya a tirar o no sirva quita y largo ya que es lo que yo he hecho en uno de mi bolso porque ya estaba estropeado y le quité la argolla y luego utilizado esta para acá abajo una regla bolígrafo y remache martillo tijeras y si los remaches que este de tipo botón que vamos a utilizar en este trabajo necesitáis un punzón especial el remache este que lo ponemos así especial porque así arqueado para que no se estropegue la cabeza del remache y le damos un martillazo y se queda el remache que no queréis comprar el punzón que no vale mucho vale tres euros o dos euros no lo entonces os compráis tornillos que allí también venden están de cabeza plana y lo trabajáis todo con tornillos no hay remache ni el punzón y este tipo de remache y vamos al lío máquina de coser y una tabla para protegernos cuando estemos martilleando y esta goma plástica y esta goma transparente nos vamos a necesitar 50 centímetros menos vamos a utilizar 23 23 a 46 centímetros eso viene en la ferretería y es muy económico y va por metro ferretería y en los va a ser estos baratos de españa pues vienen a cinco metros y este verano me costó tres euros necesita y un punzón un sacavocado de esos que hacen ese cinturón pero yo voy a utilizar un destornillado fino y ya está o sea que os podéis apañar perfectamente con destornillado fino nuestras tijeras y ahora pues para que os salga un retenez que hacer un rectángulo de 70 centímetros y para que os salga recto dobláis la piel así marcar cuatro centímetros una vez doblada marcar cuatro centímetros así por todos los bien doblados todo igual como va y está por detrás no pasa nada que pintar con un bolígrafo 4 centímetros y así cuando la abrí ponéis así la regla y corta hay un rectángulo bien recto vale de 70 centímetros porque cada asa mide 35 las seis de golpe una vez que hayamos cortado eso ponemos así en las pestañas la piel como es tan dura no podemos poner alfileres ni el banana ni nada entonces el doblamos así doblamos así y con tranquilidad esto lo metemos bueno cuatro centímetros entonces doblamos así una pestañita y así por este lado por este lado nosotros un rectángulo de una tira de 70 centímetros y la enfrentamos y con mucha paciencia y tranquilidad lo vamos pasando con la máquina vamos a ir doblando poco a poco porque la piel no se puede poner alfileres ni nada vale y lo vamos a intentar ver si puedo grabar cosiendo bueno pues bajamos así y colocamos haciendo como he dicho las pestañitas y empezamos a coser y vamos muy despacio porque como no podemos ir banal bueno pues vamos despacito hincamos un poco la aguja para que funcione la máquina es gruesa y cuesta trabajo veis dejando aquí la rayita de la pestaña y así continuamente muy despacito con buena letra y lo coséis vale no coso más porque de todas formas esta es una muestra un trocito más pero para que sepáis como tenéis que ir muy despacio y ya está ya le ponemos como si hubiéramos hecho los 70 centímetros echamos para atrás ahora os tiene que quedar así en vosotros 70 centímetros 70 centímetros y luego cortáis por la mitad 35 la manguera esta transparente tenéis que medir 23 porque no es de punta a punta es simplemente en el medio entonces ya la introducimos aquí y con la ayuda de un bolígrafo empujamos para adentro vamos a quitar el capucho porque si no primero la tijera un destonillador bolígrafo que sea que ahora mismo me ha pillado empujamos con un bolígrafo el borde de la manguera ve y va entrando y lo tenemos que centrar que esté por los dos lados igual esto es para que podamos doblar y poner la argolla y aquí ahora doblamos para adentro así doblamos y ponemos el remache y aquí vamos a introducir los dos primeros remaches lo igualo con la otra para que yo vea que la pestaña y todo quede igual y el doble el mismo vale porque como ya he hecho una pues tengo que asesorarme que la segunda quede igual también podéis utilizar sacavocados de estos que hacen los agujeros de los de los cinturones entonces aquí vamos a introducir muy cerca de la argolla yo hago esto y martillé un poco voy a hacer una pausa porque si no es un ruido insoportable y a martillar pues entra si tenéis un sacavocado mejor son los que hacen los agujeros de los cinturones el aparato es entonces me estoy moviendo este anillador para notar el agujero se queda más holguero y cogemos los remaches introducimos el primer palito el primero introducimos el remache este de botón que os he dicho entonces vamos a introducir el primer agujero y luego el siguiente ve que sobresale aquí centramos bien esto y hacemos con el otro igual y ahora esto lo vamos a acostar ponemos el botón de arriba y ahora cuando necesitamos este punzó que también lo venden allí donde venden los remaches, la argolla, la piel y damos un martillazo para que quede firme hago pausa porque es un ruido insoportable y ya está colocado está firme y no se cae entonces ahora hago así primero corto más por aquí y ahora la esquinita y queda una mejor terminación y ahora hacemos la misma operación en el otro lado pero antes os voy a decir que vamos a poner a 4 centímetros esta es decoración esto de poner los remaches aquí es pura decoración ya si queréis lo ponéis y no por nada entonces ya empezamos a medir a 4 centímetros cada remache os sale 6 entonces aquí ya introducimos otra vez el destanillador como anteriormente os dije lo pegamos para que veáis y sobresale y aquí ya introducimos otra vez los remachillos estos por la parte de atrás el botón y sobresale y aquí hacemos los 6 remaches aquí voy a colocar el último y la misma operación que os he dicho antes con el punzón ese que tiene que ser así no veas que especial para estos remaches que ha ovalado cuando vayáis a comprar este remache tenéis que pedir este punzón y listo esta ya está hecha esta asa ahora vamos a hacer la tira de los enganches de la bolsa esta tira y luego ya engancharemos con la cadena de 3 centímetros de ancho y tiene que tener un centímetro y medio una vez que lo doblemos este tiene un poco más pero es preferible cortarlo un poco más porque luego ya da lugar a poder trabajar mejor luego ya cortamos lo que nos sobre tiene que salir este truco pero ya no es así pero ya vosotros como queráis yo con eso es más que suficiente la argolla la tenemos que poner porque si no no podemos trabajar no podemos ponerla después que quédese ahora entonces a 7 centímetros desde aquí hasta aquí es como lo estoy haciendo yo a 7 centímetros a partir de aquí es que pongo esto y el otro el otro extremo igual no veas que no lo saco muy poquito como un centímetro y medio un centímetro justo un centímetro que sobresalga entonces aquí ahora yo le hago el agujero muy a ras de la argolla y por eso me sale un centímetro y medio porque yo lo hago casi muy justo a la argolla para que no se mueva tanto la argolla aquí le hago el agujero como hemos hecho antes con nuestro destornillador y hacemos dos introducimos el tornillo voy a hacer tornillos hay dos tipos de tornillos está uno que es más pequeño que es este que tiene la boca plana este sí no, este no donde está el tornillo midimos aquí los siete centímetros como estaba en el otro lado además yo ya tengo la referencia a ver que tengo la referencia del otro lado coloco aquí el tornillo y intento la primera fila del crochet que hice saca por aquí el tornillo aquí uno y el otro vamos a sacarlo por aquí ya han salido y ahora nos tenemos que ayudar de los destornilladores por detrás de cabeza plana y ponemos el destornillador aquí atrás cogemos la muesca del tornillo para que no se mueva si hay alguien que os pueda ayudar mejor y me está ayudando y me está ayudando mi esposo coge ahí el alicate y si no y si no así y ahora aprieta y si no así coge los alicates aquí la tuerca para que pueda no venga venga yo estoy apretando mejor coge estos alicates para apretar mejor y no se mueva el alicate de presión como dice mi esposo bueno pues ahora ya cortamos aquí a ras que no nos hace falta para nada ¿ves? y así la otra operación del otro lo voy a hacer y ahora ponemos la cadena y ahora tenemos que coger 16 centímetros de cadena le abro aquí los alabones con los alicates también cojo este alicate y esto este para sujetar y este para ahí para sacarlo voy a sacarlo y ahora sigo y en este caso mi cadena tiene dos motivos diferentes pues procuro que la parte esta se vea para arriba entonces ahora los alabones estos es a donde lo pillo en la asa entonces esto va para adentro lo que es el grosor que esto va cayendo al hombro pues ahora ya lo meto aquí y cierro el alabón y ahora el otro el alabón también en la misma ocasión y cerramos el otro alabón de igual forma y listo ahora yo ya voy a colocar la otra y ya estamos y listo ya tenemos ahora yo necesito hacer el forro de esta bolsa que todavía no la he hecho pero vaya cuando esté colgado esta asa es que ya está realizado todos los tutoriales y si no por lo mejor cuelgo este y luego dentro de unos días está el otro con su forro no sé si haré tutorial del forro de la bolsa si está y mira como ha quedado yo creo que queda muy bonito muy original y sabemos que es piel y ha quedado muy bonita ¿no? venga suscribiros a mi canal que es gratis así sabréis todas mis nuevas creaciones y compartidlo venga gracias por verme